Gracias por continuar con nosotros. Hoy comienza en Palmira el Festival de Arte Dramático, Teatro y Realidad Social. En el se presentarán obras de corte social y popular para grandes y chicos y tendrá una duración de nueve días. El noveno Festival de Teatro Popular, Teatro y Realidad Social Palmira 2017 se inicia hoy. En este certamen rescatarán el concepto de la paz con justicia social y también mostrarán el arte y la cultura como transformadores de la sociedad. En su novena versión los organizadores han logrado posicionar el festival como uno de los mejores en su género. Llegan horas de teatro de carácter nacional y regional a nuestra sede, en diferentes espacios, en plazoletas de la ciudad de Palmira, en colegios, en universidades, de diferentes grupos, agrupaciones hasta tres que hemos invitado y tienen un carácter, ahora su carácter, esencialmente tienen un carácter de carácter social, es decir, con un mensaje, donde la gente, nosotros hablamos de divertir la gente, pero también pensando, de reír pensando. Durante nueve días los asistentes podrán disfrutar de poesía, talleres, música y danza, con un enfoque que permite visibilizar la realidad social de un país que requiere transformarse para cumplir sus anhelos de paz y reconciliación. Los talleres no tienen ningún costo, hay obras que tampoco tienen algún costo, algunas obras son muy pocas realmente este año, muy poquitas, donde tienen un costo muy mínimo, son cinco mil pesos nada más para todos los públicos, pero es realmente en apoyo del festival, porque realmente nuestro festival no tiene el apoyo gubernamental realmente, es un festival que se hace gracias al apoyo de los mismos y las mismas artistas que ofrecen su espectáculo para la comunidad. Los organizadores invitan a la apertura que tendrá lugar este viernes a las seis de la tarde en las instalaciones de la Casa Escénica y Cultural El Teatro Vive, ubicada en la calle 30 número 2332 de Palmira.